...el es un chico muy inquieto, él puede estar 5 minutos con vos, se viene a ver a la tía, va a ver a los papás, va a ver a los primos, muy familiero además, y al decirte ya que es inquieto, vos imaginate el estado en el que puede sentirse él en este momento. Era un chico que se levantaba a las 9 de la mañana, hacía sus trabajitos, después se iba con los chicos a armar rampas, a saltar, siempre con sus actividades todo el tiempo, y vos imaginate que en este momento para él estar acostado todo el día, sentado en una silla de ruedas todo el día, es alarmante. Uno no piensa que le va a tocar, menos al hermano que es el más sano de los 5 hermanos que estamos, como porque él no fuma, no toma, siempre anduvo en su bicicleta, es un deportista, pero bueno, pasan muchas cosas por la cabeza, pero lo principal es estar fuerte y no dejarlo. Arrancamos vendiendo canelones, así que nos juntamos en la casa de mi mamá, con mi papá, mis hermanas, venta de canelones por todos lados, inclusive por Face también, vos vas a ver que tenemos venta de canelones, empanadas, locro, así que siempre estamos haciendo algo o pensando algo. Así que nos propusieron en el hospital abrir una cuenta en el Banco Provincia, que el número de cuenta es 91186-2, en el que pedimos colaboración de toda la gente. Vos imaginate que nosotros para solventar este primer gasto hemos hecho muchas actividades, desde ventas de comida, locros, rifas, y eso hasta que el Instituto reconozca un porcentaje, porque reconoce solamente un porcentaje, lleva unos días, y ellos por ahí cuentan, nosotros le enviamos 3.000, 4.000 pesos y en una recaída, en una noche de las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, se fueron los 6.000 pesos.